Freddy Montero, el peligro para Pumas, el colombiano se volvió una pieza importante en el ataque del Seattle Saunders y los felinos deberán cuidar muy bien de sus habilidades, la hora pactada está por llegar, Pumas está a 180 minutos o poco más de verse las caras con el Seattle Saunders para definir al campeón de la Conca Champions 2022, por lo mismo hay un jugador que se volvió vital en el camino de los de la MLS y que supo suplir cuando Raúl Rí Díaz, jugador y delantero estelar no pudo estar, se trata del colombiano Freddy Montero, quien vive una nueva etapa con el equipo de la MLS y fue la llave del gol pese a tener 34 años de edad, Montero ya tuvo su carrera, incluso brilló de forma importante durante su primera etapa con el Seattle Saunders, allá en el año 2009 arribó a Estados Unidos para escribir su nombre con letras de oro, consiguió 43 goles en 3 temporadas y se coronó 3 veces, ese paso brillante lo llevó de vuelta con los millonarios de su país, aunque solo para dar el salto a Europa con el Sporting de Portugal, allí estuvo varios años, aunque tuvo que ir y venir en el que se sumó al equipo de Vancouver, por lo que el norte del continente no le sienta nada mal, también tuvo un breve paso por China con el Tangintedad, aunque no logró convencer de todo y la relación contra el actual se rompió rápidamente. Pero a sus 34 años de edad, el colombiano notó 3 goles en el camino del Seattle Saunders dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF, por lo mismo, en caso de que Raúl Ruiz Díaz no salga inspirado, cuentan con un elemento que es garantía de gol y que tiene experiencia de sobra en instancias finales, no solo en la MLS, sino a lo largo y ancho del mundo. ¡Gracias!